¡Suscríbete! 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 No puedo subir por acá, ¿verdad? ¡Ay! ¡The enemy has the bomb! ¡Last way too, complete the mission! ¡Trump the bomb! Nice bro, ufff, intensión Arriba Un cero Arriba Y arriba hay otro Todavía otro Nice Ok, dos puntitos Esto me jode Ok, vamos para aquí, vamos para aquí Ok, bien avanzado Bueno, por el techo Soy tonto Que era nada más mal medida Y con una puntería nefasta De buenas a primeras voy a arrojar la skin dentro No Nice Nice vaig Yo ufff, brutal diese Buys Chawis Quería ir por el otro Aparece Ay pues GG Lo hice mal honestamente Pero GG Nada mal pero con esta arma Esta arma es muy mala para mí Los 25 y 17 Osea es que es Armas muy malo No 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 Coc ledjes Nah No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!